Falleció este lunes el escritor Tomás de Matos, nacido en Montevideo, pero que desde su infancia residió en Tacuarembó, donde ejerció la profesión de abogado. El escritor tenía 68 años y sufrió una descompensación a dos cuadras de su casa. De Matos es autor de novelas históricas como Bernabé Bernabé, A la sombra del paraíso, La fragata de las máscaras, El hombre de marzo, una completa novela biográfica sobre la vida de José Pedro Varela, y su última novela publicada fue Don Candiño o las doce orejas, una cruda y violenta historia de venganzas a caballo entre los siglos XIX y XX, ambientada en el norte de nuestro país. Entre otros reconocimientos, De Matos obtuvo premios del Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia Municipal de Montevideo, el Bartolomé Hidalgo, el Morosoli y el Premio Fraternidad. Fue miembro de número de la Academia Nacional de Letras y director de la Biblioteca Nacional entre el 2005 y el 2010.